¿Qué podrás decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podrás decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podrás decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podrás decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podrás decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podrás decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión?